Bueno, pues nada, simplemente pues dar las gracias sobre todo al club, pues por darme la oportunidad de poder venir aquí a un sitio que se respira baloncesto por todos los lados, a continuar mi carrera y nada, muy contento de estar aquí y como van a empezar a trabajar cuanto antes para hacer una gran temporada. Bueno, creo que es un equipo muy completo, creo que hay mucha calidad en todas las posiciones, el talento, creo que hay buena materia prima para hacer un gran año. Pues espero que sea un gran salto, desde luego, espero que no sea un sitio más, espero que sea un sitio en el que estoy convencido y seguro de que me voy a encontrar muy a gusto. Es complicado ahora hablar un poco de cuáles van a ser los roles de cada equipo cuando ni siquiera hemos empezado a entrenar, creo que los roles se van a marcar en el día a día como en todos o en la mayoría de los equipos y más con un entrenador como Aito que creo que valora mucho el trabajo diario. Un proyecto lo suficientemente ambicioso, creo que ya lo he dicho alguna vez y me suena como repetitivo, pero bueno, creo que en la situación económica un poco que está el país, que hay un equipo como Gran Canaria que esté dando pequeños pasos hacia adelante, creo que es un proyecto muy atractivo con el nuevo pabellón, nuevas tracciones, volver a jugar competición europea, la llegada de Aito, creo que son muchos ingredientes que hacen de este sitio un sitio muy atractivo para cualquier jugador, para venir a jugar aquí. ¡Gracias!